Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí, a las recetas de mi cocina. Como siempre os digo, es un gustazo que tengáis la ilusión y las ganas de pasar por mi cocina. Ya sabéis que mis recetas, además de ser muy ricas, son muy fáciles y son sanas. Y hoy hemos preparado unos caramares o chipirones pequeñitos rellenos de gambas. Diréis, jodín, pues se falla, es un platazo. Pues sí, es un platazo. Pero es verdad que como todos los platos, todos, absolutamente todos, lo podemos adaptar a la que nosotros consumamos o podamos pagar. Siempre os lo digo, no hace falta ser unos grandes cocineros para llevar a nuestra mesa grandes platos. Ni tampoco gastar mucho dinero para que el plato que tú lleves a tus amigos, a tus familiares, sea un plato realmente digno y rico. Es cuestión de que disfrutemos todos con ese buen plato. Como os decía, un plato preparado con gambitas. Cada bocadito de chipiron es una sensación fantástica. Amarisquito, muy delicados, muy ricos, de verdad. Además, con una cosa importante. Que, bueno, incluso podemos disfrutar con los chavalillos para rellenarlos. Porque, claro, hay que rellenarlos. Que eso es el punto que le vamos a tener que dar un poquito más de tiempo. Lo demás no tiene ninguna importancia. Vamos a preparar el relleno, vamos a preparar una salsa de pimiento con un poquito de verduritas, que va a quedar fantástica. Y le vamos a dar un punto fenomenal. Vais a disfrutar un montón. Con un poquito de pan, pim, 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 pim. Va a quedar un plato digno de cualquier mesa. De la mejor mesa del mundo. Como pueden ser las nuestras. Bueno, ya sabéis que si os gustan mis recetas os espero por aquí. Sabéis que todas las semanas colgamos vídeo. Que si no os habéis suscrito, bueno, pues a lo mejor hoy, después de ver esta receta, os apetece suscribiros. Que os vendrá muy bien. Que vais a disfrutar de las recetas. Que vais a hacer disfrutar a los demás. Y seguro, seguro, que todos los días habrá algo interesante que os pueda gustar. Os veo la próxima semana. ¿Vale? Un besazo. Y para la receta de hoy vamos a necesitar calamares o chipirones pequeñitos, perejil, cebolla, pimiento, salsa de tomate frito, unas gambitas, caldo, ajo, orégano y unos palillos. Vamos a limpiar nuestros calamares. Le vamos a separar las patas y las aletas. Esto lo limpiaremos bien por dentro, metiendo el dedo y separándolo, limpiándole con agua. Y estas patas les quitaremos la parte de la boca. Que sabéis que tiene aquí en el interior. ¿Vale? Esto lo tiramos y todo esto, después de lavado, lo utilizaremos. Una vez limpios y lavados, las ponemos a secar en papel absorbente. Lo mismo las aletas, que las patitas, que las gambas, las vamos a picar todas muy chiquito. Porque con todo esto, y una cebollita, vamos a ir rellenando nuestros calamares. Ahora voy a ir picando la cebolla, el ajo y el pimiento. Y cuando tenga todo picado, os lo enseño. Pues ya tenemos por aquí picada la cebolla y el ajo, todo menudito, y el pimiento rojo. Por aquí tenemos nuestros calamares o chipiones ya limpios y están ya sequitos. Partidas las gambas, todos los restos, y he dejado unas pocas para nuestra salsa. Vamos a poner aceite en nuestra sartén. La mitad de la cebolla y la mitad del ajo. Y vamos a sofreírlo todo. Un poquito de sal. Lo tengo a fuego medio alto. Y ahora que está cogiendo un poquito de color, le voy a poner todos los restos de los calamares. Y vamos a ir rehogando. Cuando hayan pochado unos 3 minutos, echaremos las gambitas picadas. ¿Por qué? Pues porque esto va a sueltar un pelín de agua. Entonces vamos a dejar que se reduzca un poquito. Ya se ha absorbido casi todo el agüita que había soltado el calamar. Empieza a chisporrotear porque el calamar siempre salta un poquito. A esto vamos a añadir las gambitas picaditas. Vamos a poner sal. Y un poquito de pimienta. Que esté bien sazonado. Lo dejamos aquí un par de minutitos. Que se haga la gamba. Y ya tenemos nuestro relleno. Huele que alimenta. Esto ya está. Lo retiro y vamos a dejarlo enfriar. Lo pasamos aquí para que enfríe antes. Y mientras tanto, hacemos las otras verduras. En la misma sartén, con todo esto que está aquí, que está riquísimo, una gotita más de aceite, ponemos a pochar nuestro ajo y nuestra cebolla. Un poquito de sal. Lo pochamos todo. Esperamos un poquito que coja color. Ponemos los pimientos. Y lo unimos todo. No queremos que se nos deshaga mucho. Solamente un golpecito. Que todavía quede en concierto cuerpo. Una vez que hemos unido todos nuestros sabores, le hemos dado un golpecito a nuestro pimienta aquí en la sartén, añadimos el tomate. Rehogamos. Y vamos a poner caldo. Yo le voy a poner caldo de verdura. Voy a dejarlo dos minutos. Probarlo. Y si tenéis que rectificar de sal o un poquito de pimienta, es fácil. Estamos a tiempo todarlo. Esto lo vamos a reservar. Y vamos a ir rellenando nuestros calamares. Vamos a ir rellenando nuestros calamares con la preparación que tenemos aquí. Hay que tener un poco de paciencia. Y bueno, con una cucharita pequeña, poco a poco, ir metiéndolo. Tampoco hace falta que los llenemos hasta el borde. Porque después van a encoger mucho. Vamos rellenando. Y una vez que los tenemos rellenos, los vamos a cerrar con un palillo. Mirad los que tengo aquí preparados. Así como estos van a quedar todos. Voy a terminar con ellos. Y por fin, todos terminados y rellenos. Vamos a poner un poquito de sal. Y pimienta. En este wok, es más grande que la otra sartén que tenía, voy a saltear ligeramente nuestros calamares. Damos la vuelta. Ya lo veis que es rápido. Es solamente un golpecito en la sartén. Y lo sacamos. Y aquí mismo vamos a hacer un poquito, también muy poco, nuestra gamba. Las que habíamos reservado. Y ya está. Porque ya está. No quiero que se hagan más. Vamos a aprovechar esto y le vamos a poner nuestra salsa de pimiento, tomate, cebolla. Voy a añadir un poquito más de caldo. Porque quiero que cubra. Ponemos nuestros calamares rellenos. Aprovechamos bien todo esto que tenemos aquí, que es el sabor. Nos falta el orégano. Y dejarle justo el tiempo para que estén hechos. Han estado aquí chup, 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 cinco minutos. Vamos a servirlos en el plato. Fijaros, dan ganas de llorar, eh. Esta tiene una pinta fantástica. Yo a la salsa le he puesto un poquito de azúcar para matar un poquito el ácido del tomate. A quien le guste más ácido, que no lo ponga. Terminamos con nuestras gambitas que habíamos hecho muy ligeramente en la plancha. Y con esto está terminado para disfrutar nuestro plato. Ya sabéis, todas las semanas tenemos recetas nuevas. Unas recetas tan bonitas a la vista como esta y sobre todo riquísimas. Os espero por aquí la próxima semana. Un beso para todos y a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!